Bueno, esta jornada tiene la particularidad de que estamos sembrando la cara de Lionel Messi. Es una prescripción y una iniciativa que surgió semanas previas al Mundial, donde se nos ocurrió este concepto de estar manija sobre el Mundial, haciendo referencia en el maní. Y por qué no, tratando de plasmar la cara de Lionel Messi en un lote, siempre en cada uno de los lotes nosotros tratamos de planificarlos y ejecutarlos a través de las herramientas de la agricultura digital y agricultura de precisión. Eso quiere decir que nosotros lo que planificamos lo ejecutamos en cada metro cuadrado del campo. En este caso lo que vamos a ejecutar en cada metro cuadrado del campo son los rasgos faciales de Lionel Messi, utilizando un diferencial de densidad de semilla en distintas partes del campo. Y eso en determinado momento del cultivo, desde el aire, se va a ver contrastado una zona y la otra y se van a ver reflejados los rasgos faciales de Messi. En otras palabras, lo que estamos haciendo es, con esa impresora que ven ahí, para la gente que no es del agro, estamos pintando la cara de Messi en los campos de Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!